Esta reunión es a consecuencia de algunas dificultades que estamos teniendo con relación al estacionamiento, donde tiene una vital importancia la recaudación de ese estacionamiento, que es ni más ni menos que para el hogar del niño. Yo ahora le paso con Coraglia, que le va a hacer una explicación un poquitito más detallada de la circunstancia por la cual se está atravesando. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por acudir a nuestro llamado. Ustedes dirán por qué estamos acá, el señor lo mencionó, pedimos una reunión la semana pasada con el señor Intendente, con Daniel, con el señor Lecunda, por nuestra preocupación, que es muy seria una vez más. Nosotros no podemos seguir con el estacionamiento medido, es así. En agosto finaliza nuestro contrato y la verdad que se sorprendieron ante nuestras palabras, pero ya pasamos del maltrato directamente a no pagar. Esto es así. La comunidad, no sé qué le pasa, entendemos que son momentos difíciles, muy difíciles para todos, pero para nosotros esa recaudación es sumamente importante. Ustedes saben que no tenemos evento, no podemos realizar eventos, nuestras históricas becas vienen muy atrasadas, no hemos cobrado ni enero ni febrero, estamos con un comienzo de clase, donde hay que comprar, que no voy a detallar, no me quiero ir por las ramas. Pero no podemos recaudar mil pesos por día, no. Y lo que nosotros con mis compañeros de comisión hemos visto, que directamente ya no va la tolerancia del 5 minutos, directamente no pagan, se van irrespetuosamente del lado de los chicos y no pagan. Entonces, de esta manera, no. El señor Intendente se hizo eco junto con todo el equipo de nuestro pedido y hoy vuelvo a agradecer la presencia de César, de Daniel, de usted, señor, que bueno, nos vinieron a respaldar y darán las pautas. Analía, que es la que tiene un poco tránsito en sus espaldas, porque en la comisión nos dividimos roles, va a contar lo que nosotros queremos de ahora en más, poniendo, no sé, no me gusta esta palabra, condiciones, pero sí diciendo que si seguimos, seguimos con un respaldo, con un respaldo de un inspector, con un respaldo de una multa, porque lamentablemente parecemos hijos del rigor. O sea, si no tenemos una multa, y no una multa de una boleta mensual de 500 pesos, porque eso es un chiste. Mucha gente va y me dice, sí, nos manda que compremos una boleta, pero esa boleta la podés usar. No es una multa esa. Bueno, pero eso lo explicará César después. Yo lo que quiero decirle que no es nuestra intención dejar de trabajar, no es porque lo necesitamos, pero sí necesitamos el respaldo puntualmente del municipio y de la comunidad, como lo ha hecho tantas veces. Anita, habla vos. Bueno, buenos días a todos. Lo que queremos explicar es esto, ¿sí? El estacionamiento no es solidario, es un trabajo que nos propusieron la municipalidad, nos contrataron para esto, y queremos reglas claras para que podamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Tenemos 6 chicos trabajando en la calle, de los cuales el dinero que ustedes pagan por una hora o por media hora, el 50% de ese valor pasa a ser el sueldo de esta persona, y el otro 50% es lo que viene al hogar. Si estamos recaudando 1.000 pesos por día, repártanlo entre 6 chicos, ¿qué le queda al chico de lo que trabajó ese día de 8 de la mañana a 2 de la tarde, con la temperatura que está haciendo? Y ellos cobran todos los viernes. Imagínense los puchitos de plata que se llevan los viernes, que es para vivir, comida y para mantenerse, si no es que tienen un sueldo extra. Y aparte lo que queda en el hogar. ¿Qué es lo que pasó? Lo que estamos viendo es que la gente baja, pide una tolerancia de un ratito, voy al banco, voy a hacer un mandadito, vuelvo enseguida, o deja el auto mal estacionado. Ni siquiera, más allá de que no abona, por ahí siempre los chicos se ligan un insulto o un mal gesto. Entonces lo que nosotros queremos es el acompañamiento de un inspector de tránsito, que camine en las calles, no lo digo de manera permanente, pero sí que se dé una vuelta cada rato por las principales arterias que es donde se cobra, donde ve el auto que no tiene el papelito de que haya pagado o ya está fuera de horario, se le haga una multa. Una multa que todos sepamos que tenga un monto fijo, no que sea el tuntún o se improvise. Queremos un monto fijo, entonces nosotros decimos, o los chicos dicen, mire usted, no paga una hora que son 15 pesos, bueno, se está exponiendo que le hagan una multa de X cantidad de pesos. Eso es lo que pedimos, reglas claras para poder trabajar. Entonces los chicos van a recaudar más, nosotros recaudamos más, y aparte volvemos al municipio, ojalá no tenga que hacer muchas multas y todo el mundo pague, no es lo que nosotros queremos salir a que el municipio salga a hacer multa y tenga un problema con todo el mundo. Nada, reeduquémonos, si queremos estacionar acá tenemos que pagar, no lo podemos pagar, no queremos pagar, estacionamos una cuadra por fuera del lugar donde se cobra y no hay ningún problema, ya sea para las maestras, ya sea para todos los que manejan esta zona, hasta los mismos de la municipalidad que hemos visto que por ahí hay autos que bajan a la municipalidad y que no pagan. Por eso tenemos que hacer un mea culpa, todos tenemos un poquito de culpa, pero si le ponemos un poquito de gana, salimos adelante y no hay necesidad de hacer tantas multas. Eso es lo que pedimos, reglas claras. Gracias. Recién veníamos caminando con Fabio, los chicos, y veíamos en dos cuadras ocho autos sin boletas. Y los chicos están, los chicos están, porque también me dicen, y pero los chicos no están, buscálos, buscálos que están en una esquina, están en otra, buscálos. Vamos a una ciudad vecina y les puedo asegurar que giramos, 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 porque nos llevan el auto o porque nos hacen la multa. Lo mismo pedimos para salto, a ver, nos conocemos todos, todos. Yo entiendo una docente que va a estar en la escuela cuatro horas, estacioná más lejos, comprá la mensual, 500 pesos sale la mensual, chicos, no es nada. Y podés estar en cualquier calle del radio donde está el estacionamiento pedido. Así que, bueno, nada, pedirles a ustedes la palabra y el apoyo, por favor, que lo necesitamos. Es eso, reglas claras. César, acá cómo me va. Buen día. Desde ya que estoy en un todo de acuerdo con lo que dicen las autoridades del hogar de niños. Nosotros en una primera etapa, cuando esto empezó, y una segunda etapa también, lo que solíamos hacer es que la gente venía al juzgado de faltas, a ver, cometiendo una falta del no pago del estacionamiento, y en estas dos etapas que pasamos, la idea era un poco familiarizar al infractor con la institución. Entonces, muchas veces, y mandábamos a comprar boletas para que puedan estacionar, y la idea quizás genuina, genuina no, inocente, era que, al ser la primera vez que lo hacían, que se familiarice un poco con la situación del estacionamiento y con la situación del hogar del niño. Evidentemente, la etapa de persuasión terminó, porque no se puede estar permanentemente haciendo sufrir a una institución, explicando siempre lo mismo, y tratando de que la gente comprenda las distintas situaciones que están viviendo los chicos y la institución en particular. Así que, en definitiva, a todos los infractores se los atendió, se les dio la posibilidad ampliamente, ampliamente, de que accedan a pagar una multa mínima, que accedan a ir a la institución, que accedan a comprar las boletas para tenerlas y usarlas, porque pensábamos que era un monto directo que entraba a la institución, sin cargarle el tema pecuniario y de recaudación que la gente tiene en la cabeza, recaudación para la municipalidad. Entonces, pensábamos que a lo mejor si pagaban las boletas en la institución, era más directo, el infractor se quedaba más tranquilo, no iba a la municipalidad y se creaba una conciencia. Bueno, la etapa de la persuasión me parece que terminó, me parece que no da para más, me parece que hay que aplicar la multa que corresponde, que en definitiva son 90 unidades fijas, son 4.600 pesos de mínima, y no teniendo antecedentes, seguramente se va a condenar y se va a ejecutar vía legales de la municipalidad. Por el otro lado, y esta es una sugerencia que la estoy diciendo ahora y la voy a tratar con las autoridades pertinentes, no solamente le vamos a aplicar la sanción de multa, sino también a la segunda, a la reincidencia, lo que habíamos pensado es poner una restricción en la renovación del carnet. Entonces, quiere decir que, para que se vea que no es recaudatorio y que es solidario, yo creo que es solidario como ciudadano, habitante de un pueblo en comunidad, la idea es que tenga alguna restricción en renovar la licencia de conducir. Entonces, yo creo que esas son las medidas, humildemente, que vamos a tratar de aplicar, la sanción, la ejecución legal y la restricción en la licencia de conducir, que vamos a instrumentarlo lo antes posible, si bien es algo provincial y nacional la licencia, nosotros podemos, desde el jugado de falta, quizás por un oficio y con una condena, podemos limitar, restringir que tenga acceso si no paga la multa. Esas son las medidas que en principio vamos a hacer. Entonces, ojalá colmen las expectativas de la institución, yo estoy muy preocupado por el tema, pero entiendo que la etapa de la persuasión terminó, que ante los costos de la persuasión y los costos de la represión, nosotros optamos por la persuasión y no dio resultado. Así que, en definitiva, es eso lo que tengo que decir. Es decir, vamos a ser coherentes con lo que estamos diciendo, vamos a respetar a rajatabla lo que estamos diciendo y vamos a llenarlo, literalmente, a los intereses que tiene la institución en lugar del niño, con la cual me siento comprometido desde mi humilde posición, pero reitero los fundamentos de todo nuestro actual. Nada más que eso tengo que decirles. Perdón, hay una pregunta, más allá de las multas. El tema del maltrato, que lo vemos todos los días, ¿hay alguna posibilidad de que, no sé, sean acompañados o que haya por ahí alguna recorrida acompañando a quienes cobran? Porque el maltrato se ve todos los días. Sí, lo que hemos dispuesto es, por un lado, como ya habían manifestado acá la gente del hogar del niño, que haya un inspector de tránsito que haga el acompañamiento para evitar ese tipo de situaciones conflictivas, además de que si constata alguna infracción, le abre la multa correspondiente. Y vamos a tener el apoyo también del personal de la policía comunal, es algo que ya hablé personalmente con el comisario Acevedo. Por lo tanto, la idea es que los chicos que están trabajando en esta actividad se sientan respaldados y también generar conciencia de que estamos hablando, de acuerdo a lo que habían manifestado, la hora vale 15 pesos, o sea, es un monto irrisorio y realmente algo que está al alcance de cualquier ciudadano que se movilice en un automotor. Por lo tanto, no estamos hablando, imagínense que un café vale 90 pesos ahora, o sea, es algo, un monto muy bajo y que en el continuo es algo muy benéfico para el hogar. Por lo tanto, ya saben y lo hemos hablado juntamente con el Intendente en la reunión que tuvimos la semana pasada, que van a tener todo el apoyo para que esto funcione de la mejor manera. Ahí quería hacer una aclaración la tesorera, la señora. Queremos agradecer a las autoridades presentes por el apoyo que nos brindan al hogar del niño, a los medios, para que toda la comunidad se entere de todas las medidas que se van a tomar. Por lo tanto, invitamos a la comunidad a tratar de ayudar y que no lleguemos a que haya un problema personal entre los chicos y la gente que estaciona, porque los chicos tienen la orden o están educados, digamos, para que no contesten y que no entren en una polémica. Los chicos son muy humildes, entonces tratemos de convivir en paz entre todos. Creo que no es tan difícil, con un poquito de voluntad de cada uno, podremos llegar a un buen fin. Muchas gracias. El estacionamiento funciona desde 8 de la mañana a 2 de la tarde, que es el horario bancario. Esto lo vamos a tener hasta abril, este horario. Después de ahí se verá el horario del banco y se cambiará a ese horario, que no sabría decirte ahora. El radio es siempre el mismo. El radio es siempre el mismo. Siempre tuvimos y está aprobado que vamos a ampliar en algún momento, siempre y cuando la municipalidad ponga los carteles correspondientes. Que se comprometieron. Que se comprometieron, pero sin esos carteles no podemos ni ampliar el horario, ni ampliar la zona. Por ahora vamos a tratar de lo que tenemos, cuidarlo y hacerlo lo mejor posible, siempre y cuando nos acompañen. Así que ese es nuestro objetivo, hacer el mejor trabajo posible. ¡Gracias!